No le digas a nadie como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Níégalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda ya callar Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos amarnos hasta la muerte Después de muertos amarnos más Si yo muertos amarnos hasta la muerte Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú muertos amarnos hasta la muerte Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con pinta sangre del corazón Si tú muertos amarnos hasta la muerte Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con pinta sangre del corazón Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu humilde y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más tu humilde y orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia lo querido Lo querido Lo querido Lo querido Ayer tuve un amor que hoy me abandonó Porque no me querías Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos faltos trajeron a mi alma Tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor Caricias y esplendor Ahora compreso que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente Yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir las consecuencias De un amor tan fugaz Que solo pudo ser todo sueño fatal Hoy sé que por dinero Te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tu que pagar Pero no importa Si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tu que pagar Mujer fatal 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 Hoy sé que por dinero Te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Mujer fatal Mujer fatal Mujer fatal Algún día La tendrás tu que pagar Pero no importa Si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal Mujer fatal Algún día La tendrás Tú que pagar Mujer fatal Amada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como él ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido Lo que fue una pasión Mentira Cuando mueras Y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde La llama de mi amor En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe de infinita Del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocan de esas horas Que aún viven en mí Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Si no la vieras Me muero Llora guitarra Porque eres mi voz De dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Volver Me estoy acostumbrado a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a no mirarte Qué labios maldecidos, por qué quieren dañarme Si yo sin ti me muero, mi vida dónde está No me toquen ese bal, porque me matan Ella me lo cantaba, como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la Valle me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme, Dios que va Qué labios maldecidos, por qué quieren dañarme Si yo sin ti me muero, mi vida dónde está No me toquen ese bal, porque me matan Ella me lo cantaba, como ella nadie más Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo devoradora Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la tombra con los labios de su herida Y aun dando un vaso sin sabor La marimposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañero, soy en noches de verbena Sin embargo, yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no es tan solo triste Y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor No le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que me tiene Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas Deme un retrato Y que jamás un beso De amor te di Que ni siquiera guardas Deme un retrato Y que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Lo que ha de ser Pero niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Lo que ha de ser Sabes que yo me muero Por tu cariño Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Lo que ha de ser Pero niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Lo que ha de ser No puedo verte triste Porque me matas Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto Me duele tanto El llanto Que tú derramas Que se llena De angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda De angustia Ya gallar Hemos curado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero Si yo muero Primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos Se enteren De tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tú mueres Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Ódiame por piedad Yo te lo pido Ódiame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Lo querido ¿Qué vale más Yo humilde Y orgullosa O vale más Tua humilde ¿O vale más Y orgullosa O vale más Tu débil Hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos La misma vestidura Si tú Si tú me odias Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste Mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo Se odia Lo querido Lo querido Ayer tuve un amor Que hoy me abandonó Porque no me querías Fue tanta mi ilusión Por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos falsos Trajeron a mi alma Tristes esperanzas Que la vida nos dio Con todo su fulgor Caricias y esplendor Ahora comprendo Que todo fue mentira Sus palabras creí Que no menté Yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo Para no sufrir Así las consecuencias De un amor tan fugaz Que solo pudo ser Con los sueños fatal Hoy sé que por dinero Te entregas a otro hombre Dejándome a mí Abandonado En esta soledad Pero no importa Si tú te burlaste De mi piel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú que pagar Pero no importa Si tú te burlaste De mi piel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú que pagar De mi piel cariño 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 Mujer fatal De mi piel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú que pagar Pero no importa Si tú te burlaste De mi piel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás Tú que pagar Amada es imposible Borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como él ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido Lo que fue una pasión Mentira Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde La llama de mi amor En mi loca bohemia He amado a otras mujeres He amado a otras mujeres Con la fe de infinita Evocan de esas horas Evocan de esas horas Que aún viven en mí Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejo oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se dejo oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Mi llanto La guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Volver Me estoy acostumbrado a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Qué bien se está solito, qué bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan Ella me lo cantaba como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme, Dios que va Qué labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese bal porque me matan Ella me lo cantaba como él ya nadie más Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo devolver Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la tumba con los labios de su herida Y aun dando un vaso sin sabor La marimposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañero, soy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no es tan solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor No le digas a nadie Cómo te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que me tiene Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso Y que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Y que jamás un beso Pero niégalo todo Y que me siento Para que nadie tronche Lo que ha de ser Pero niégalo todo Y que me siento Para que nadie tronche Lo que ha de ser Sabes que yo me muero Por tu cariño Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu cariño Por tu cariño Pero niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Para que nadie tronche Lo que ha de ser Pero niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie tronche Lo que ha de ser No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto El llanto Que tú derrambas Que se llena De angustia Mi corazón Yo sufro Lo indecible Si tú entristeces No quiero Que las dudas Te agarras Te agarras Hemos Durado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Aman Después de muertos Amarnos Más Si yo muero Primero Es tu promesa Más Sobre de mi cadáver Escribiré Escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre En el corazón Del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más tu humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Ayer tuve un amor que hoy me abandonó Porque no me querías Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma Tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor Caricias y esplendor Ahora compreso que todo fue mentira Sus palabras creí ingenamente yo Que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser Todo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre Dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal Algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal Algún día la tendrás tu que pagar No importa si tú te burlaste de mi piel cariño No importa si tú te burlaste de mi piel cariño Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre Dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal Algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal Algún día la tendrás Tu que pagar Amadez imposible Borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como él ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido Lo que fue una pasión Mentira Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde La llama de mi amor En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe de infinita Del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocan de esas horas Que aún viven en mí Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Mi quebranto Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile que aun la quiero, que aun espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tu que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tu que recibes en tu madera mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver Ayer tuve un amor que hoy me abandono porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor caricias y esplendor Ahora compreso que todo fue mentira Sus palabras creí ingenamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mi abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Música 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 Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mi abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi piel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Música 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 Música